Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Amables amigos, muchísimas gracias por su presencia. A continuación, la señora gobernadora del Estado de Sonora será la declaratoria en estos instantes para la posterior firma en estos momentos. Gracias. Muy buenas tardes. Su permiso, secretario. Un gusto tenerlo aquí. En el marco de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los titulares de los estados de cada una de las entidades federativas acordaron con la Secretaría de Educación Pública Federal organizar al país en cinco regiones, con el fin de fortalecer, dar continuidad e impulsar la reforma educativa para su desarrollo integral. Declaración de Hermosillo. Los gobernadores de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Silanoa, reunidos en la ciudad de Hermosillo el 27 de enero de 2016, declaramos instalado al Grupo de Coordinación Regional Noroeste como parte del esquema de coordinación nacional en materia educativa, acordado a la Secretaría de Educación Pública Federal en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los gobernadores reiteramos nuestro pleno apoyo a la reforma educativa y a su implementación integral en el marco de nuestro compromiso con el Estado de Derecho. Acordamos hacer cumplir en cada una de nuestras entidades la Constitución y las leyes que regulan la política educativa dentro del sistema educativo nacional. En el ámbito de nuestras atribuciones, así como dar cabal cumplimiento a la prelación de los concursos de oposición de ingreso, promoción y permanencia del servicio profesional docente. Nos comprometemos a impulsar los cambios y acciones necesarios para cumplir con nuestra obligación de garantizar una educación de calidad y equidad para nuestras niñas, niños y jóvenes. Con estos objetivos en común, el Grupo de Coordinación Regional Zona Noroeste unirá esfuerzos para trabajar en torno a las siete prioridades establecidas por la Secretaría de Educación Pública Federal que se traducen en las acciones, componentes e indicadores que a continuación se enlistan. Uno, fortalecimiento de la escuela. Dos, infraestructura, equipamiento y materiales educativos. Tres, desarrollo profesional docente. Cuatro, revisión de los planes y programas de estudio. Cinco, equidad e inclusión. Seis, vinculación entre educación y mercado laboral. Y siete, reforma administrativa. Finalmente, los firmantes adquieren el compromiso de reunirse cada cuatro meses con el propósito de dar seguimiento puntual a los acuerdos e indicadores acordados en la presente reunión de instalación. A continuación, procederemos a la firma de este tan trascendental documento por parte del Secretario de Educación Pública, Maestro Aurelio Nuño Mayer, Gobernadora del Estado de Sonora, Licenciada Claudia Pablo Vicharellano, el Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid, el Gobernador del Estado de Baja California Sur, Maestro Carlos Mendoza Davis, y el Gobernador del Estado de Chihuahua también, Licenciado César Horacio Duarte Jaques, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, por supuesto, Licenciado Mario López Valdés. De esta manera, señoras y señores, se ha firmado este tan trascendental documento. Y con este aplauso marcamos, por supuesto, este momento. Sobre el primer tema, que me pregunta decirle que precisamente el día de hoy ha sido ya designado delegado federal en materia educativa aquí en Sonora, el Licenciado Palafox. Así es que eso está ya, esa es su primer pregunta, que sea el Licenciado Enrique Palafox ha sido designado el día de hoy como delegado de educación en Sonora. Respecto a su segunda pregunta, simplemente decirle que estamos, es un proceso muy positivo el que se esté dando este debate que ha sido convocado por el Presidente de la República y que le toca encabezar al Secretario de Gobernación desde el punto de vista del Gobierno Federal y en el cual está involucrado el Congreso. Y me parece que el debate es precisamente para que podamos tener con una gran claridad y una gran información diversos puntos de vista, tomando en cuenta análisis y argumentos científicos y por supuesto otro tipo de implicaciones que pueda tener una medida de este tipo. Me parece que es un tema muy trascendental para el país que para tomar cualquier decisión, ya sea el mantener el tipo de régimen que tenemos actualmente o ir hacia algún tipo de cambio, se requiere este debate y será a partir y así es como nos lo ha instruido el Presidente de la República, a partir de tener una información clara y dijéramos muy bien informada sobre diversas ventajas o desventajas que se pueda tener en este ámbito, que se tome una decisión y por supuesto una postura. Muchas gracias. El tema que mencionan, nosotros hemos dado un seguimiento muy puntual a la situación en el Estado de Guerrero, en una comunicación permanente que he tenido con el señor Gobernador y acompañando la estrategia de seguridad, ya que este es un fenómeno de seguridad que estamos acompañando junto con el Gabinete de Seguridad Federal y junto con las autoridades locales para poder coadyuvar desde lo que nos corresponde a este tema. Lo anuncié hace dos semanas un primer corte a la depuración de la nómina magisterial en la cual se detectaron dos mil doscientos comisionados que tenían goce de sueldo que a partir de la quincena en la que estamos ya se dejaron de pagar. Esos comisionados con goce sindical ya no se pagan, eso lo tendrá que asumir quienes se mantengan como comisionados, el sueldo lo asumirá el sindicato y los demás tendrán que reincorporarse a sus labores docentes. Y así seguiremos haciendo esta depuración de la nómina de manera coordinada junto con los estados para poder tener ya plena certidumbre de que todo lo que se esté pagando a través de la nómina magisterial sean maestros que estén frente a grupo o desempeñando alguna función docente. Yo estoy en campaña por la reforma educativa, es la transformación más importante que existe en este país, así lo ha marcado el presidente de la República, de las trece reformas estructurales, la más importante por el impacto que tiene en los niños, en los jóvenes y en el desarrollo del país. Al final del día la educación va a ser la palanca del desarrollo del país, poder concretar esta enorme transformación educativa es lo único que me ocupa. Muchas gracias. ¿En qué estado de la República se van a implementar los programas de escuelas de verano? Las escuelas de verano se van a hacer en todo el país, es un programa nacional. En el año 2016 vamos a empezar con un programa piloto, todavía no se han definido en qué entidades será este programa piloto, pero las escuelas de verano será un programa nacional a partir del verano 2017, después de la experiencia que tengamos con el programa piloto de 2016. Consiste en que se puedan abrir un conjunto de escuelas públicas en todo el país, en donde puedan entrar y donde puedan participar todos los alumnos de escuelas públicas y donde van a tener actividades culturales, deportivas y también de apoyo y de remediales a quien así lo requiera. Creo que eso ha quedado muy claro, en la Suprema Corte ha sido muy clara y en estos estados se tiene que hacer una armonización de la legislación que ocurrirá y que estamos confiados, lo hemos platicado con todos ellos y eso estará ocurriendo. No ha habido ninguna suspensión de evaluaciones, las evaluaciones de hecho ahorita estamos en un proceso de evaluaciones extraordinarias respecto a los maestros o profesores que no pudieron presentar su evaluación en los meses de noviembre y de diciembre y precisamente en estos meses estamos en distintos estados del país. El fin de semana pasado tuvimos en varias entidades estas reposiciones o estas evaluaciones extraordinarias y se continuará con el calendario que ha marcado el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación en función de este tema. Su segunda pregunta era cuándo sería la siguiente reunión regional en la que estamos. Se estará haciendo en los próximos meses, aquí hicimos el compromiso de reunirnos por lo menos cada cuatro meses y aquí les anuncio que el señor gobernador de Sinaloa será nuestro anfitrión en Mazatlán para la siguiente reunión. Las siete prioridades que hemos marcado son las siete prioridades para implementar precisamente la reforma educativa. Eso es un proceso en el que seguimos avanzando y en el que hacia lo largo en el tiempo se irá concretando todos estos temas y esas metas. Ahorita dijéramos que son proyectos que están iniciando, pero ¿qué le puedo decir al respecto? Yo le puedo hablar sobre esta región, sobre la región noroeste, es una de las regiones que ha mostrado un mayor compromiso por la reforma educativa en donde tenemos cifras muy positivas de avance, por ejemplo, en los temas de evaluación, pero no sólo ello, a partir de la reunión de hoy, que precisamente para eso es, para aterrizar las prioridades que nos marca la reforma, hemos tomado un conjunto de acuerdos que han sido leídos por la señora gobernadora que nos van a permitir implementar con una gran rapidez las siete prioridades y sus diversas políticas públicas y que a través de estas reuniones cada cuatro meses por lo menos le estaremos dándose un seguimiento muy puntual a estos temas. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República